Hola, muy buenas tardes. Humberto Janeiro ya está en su casa, después de haber pasado los peores ocho días de su vida. Cariño y atenciones por parte de sus hijos no le han faltado durante su estancia en el hospital, pero sin duda, donde mejor se está es en casa. Le deseamos una pronta recuperación a Humberto Janeiro. Y seguimos. La primera hija de Kiko Rivera, Irene Rosales, no ha nacido todavía y ya tiene madrina de bautizo. Para elegir a la afortunada se les presentaba un amplio abanico de posibilidades, pero el hijo de Isabel Pantoja y su novia lo tienen muy claro. Gloria Camila Ortega y Rocío Flores son la hija y la nieta de Rocío Jurado respectivamente. Apenas se llevan dos años de diferencia y su relación, aunque son tía y sobrina, es como si fuera de hermanas. Así lo cuenta Antonio David Flores, padre de Rocío. Y enseguida vamos con otras sorprendentes declaraciones de Antonio David Flores que habla alto y claro. Seguimos. Alfonso Díez ha asistido a un cumpleaños muy especial, el de su gran amiga Carmen Tello. Y no hemos podido resistir la tentación de preguntar a la cumpleañera que le ha regalado el viudo de la duquesa de Alba. Oíamos un avance de sus declaraciones hace tan solo unos instantes. Antonio David Flores ha hablado sin pelos en la lengua. Quiere recordar cómo es la vida familiar de su exmujer, de Rocío Carrasco, según su propia opinión. En estos 20 años, desde que se separaran, la vida del exguardia civil ha cambiado mucho. Se va acercando la fecha tope para que, entre todos, grabemos lo que se convertirá en la película que reflejará un día. En la vida de los españoles tenemos hasta el 24 de octubre. Spain in a Day es un proyecto de Isabel Coisette. Ella dirigirá este retrato con los momentos más especiales que queráis grabar. Para participar podéis entrar en rtve.es barra Spain in a Day. Está en la recta final antes de convertirse en madre por segunda vez y Pilar Rubio destila felicidad. Está estupenda, disfrutando al máximo cada paso de este segundo embarazo y también está que no para. Le queda apenas un mes para dar a luz a su segundo hijo y Pilar Rubio lleva este embarazo con más tranquilidad. Ya tiene experiencia y, por suerte, ha podido hacer vida normal. Su pareja, Sergio Ramos, y ella están deseando verle la cara y estrecharlo entre sus brazos. Intentaremos programarlo, pero si es así, bueno, es que nunca se sabe, nunca se sabe. Lo que intento es no viajar en avión, no irme muy lejos, por lo que pueda pasar, porque sabes que siempre se te puede adelantar. Esperan un niño y aún no han decidido cuál será su nombre. Se llevará año y medio con su hermano Sergio, el rey de la casa, que seguirá siéndolo para que no tenga celos. Pilar ya tiene todo listo para la recta final. Una paletita para el hospital, por lo que pueda pasar, ya te digo, ya tengo el chance. ¿Y nervioso ya siendo el segundo se lo tomamos? No, es distinto, te lo tomas con mucha tranquilidad. No pasa nada, no pasa nada, no estoy nada nerviosa. Ha salido de fiesta con otras amigas como Helen Lindes. El 4 de noviembre la modelo celebrará su cuarto mes de casada. Ella y Rudy Fernández viven en una nube. Bueno, ya estamos de nuevo a la rutina, trabajando mucho, viajando mucho los dos, pero felices. Tamara Falcó va a echar en falta a su hermana Ana Boyer, que se acaba de ir a vivir con Fernando Verdasco. ¿Vuelves a casa y tu hermana se va? ¿Cómo está haciendo eso de que se vaya a ir de casa y se independiza? Pues la echo de menos, porque le está encantando. Juan Peña y... Esta noche, Olmos y Rebelés, aquí en la 1 a las 10 y media. Y Nicolás Coronado, hijo de José Coronado, se tiene cierta presión por ser hijo de quien es también actor. Se abre paso en esta difícil profesión, pero aparte del de su padre, tiene otro apoyo fundamental que le hace feliz. El de su novia, con quien tiene muchas cosas en común. Desde que se enamoraron hace tres años, Malena Costa siempre ha soñado con que algún día llegaría este momento, el de estar prometida con Mario Suárez. Así que es normal que la modelo se encuentre como en una nube. Ahora, a ella, a Malena y a Mario, les esperan unos cuantos meses de preparativos y de mucha ilusión. ¡Gracias!